Hola chicas, bienvenidas a un capítulo más de Baking with Mayra. Hoy día les traigo una receta buenísima y si les digo que es buenísima es porque se van a chupar los dedos cuando la dan en casa y la preven. Hace unas semanas les pedí que me enviaran qué opciones quería que hagan en los próximos videos. Y entre las respuestas encontré que Noemi y Greta me pidieron que hiciera cena saludable. Además de Stephanie y Alexandra que también querían opciones saludables porque el verano está cada más cerca y muchas de nosotras queremos bajar algunos kilitos. Y quiero recalcar que eso no se trata solo de una moda. Comer saludable es muy importante para nuestro cuerpo y nuestra salud. Así que deben llevar una alimentación balanceada acompañada de deporte como siempre se los digo. Hoy vamos a preparar unos espaguetis que no tienen harina porque van a ser hechos con zucchini. O como se le conoce también como zapallito italiano. Además lo vamos a acompañar con una salsa al pesto que no es la pesto tradicional sino que la vamos a hacer con palta. Y bueno, todo lo metemos en la licuadora y van a ver que se hace súper rápido y súper fácil. Sin más palabras vamos con los ingredientes y a empezar con nuestra riquísima receta. Empezamos cortando el zucchini por la mitad. Luego cortamos rebanadas muy delgadas de esta forma. Y finalmente tiras muy delgadas simulando fideos. Vamos a blanquear los fideos de zucchini en agua hirviendo por un minuto para que se suavicen. Es necesario escurrirlos una vez retirados del agua. Para la salsa al pesto vamos a triturar la palta. Las hojas de albahaca. Sumo de limón. Almendras. Dos cucharadas de aceite de oliva. Agua. Un diente de ajo. Pimienta negra. Y finalmente sal al gusto. Licuamos todo hasta obtener la consistencia de una salsa. Por otro lado corto el filete de pollo en pequeños trocitos. Aderezamos con zumo de limón. Un chorrito de sillao y vinagre blanco. Ajo molido. Y sal al gusto. Ahora doramos los pollitos en una sartén. Ya casi vamos acabando. Así que mezclamos la salsa con los fideos de zucchini. Los servimos en un plato. Acompañados de unos cubitos de tomate. Los trocitos de pollo. Y decoramos con unas hojitas de albahaca. Listo chicas. Así hemos acabado con la receta. Si quieren ustedes pueden reemplazar el pollo por champiñones. Y hacer las recetas 100% vegetarianas. Además espero que sigan dejando acá sus comentarios abajo. Sobre qué videos quieren que hagamos. Y no olviden de suscribirse al canal. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.